Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos en la categoría de Mountain Bike o ciclismo de montaña donde hemos vivido una carrera espectacular con participantes como Matthew Van Der Poel, el ganador de hace 5 años en los Juegos Olímpicos, Nino Schurter o Thomas Pitcock que venía de una fractura de clavícula en el mes de junio. Se preparaban todos para dar inicio a esta carrera con Matthew Van Der Poel en esa segunda línea, se daba inicio en ese sprint inicial, todos para entrar bien colocados en esas primeras curvas y haciendo esa primera vuelta que es más corta que todas las que iban a hacer después, hubo una montonera en Amigui Pass, un paso con muchas rocas, veíamos al dorsal 14, David Valero que estaba prácticamente en esas últimas posiciones ya que le había cogido esa montonera, daban el primer paso por línea de meta, un grupo bastante grande y el que primero aceleraba era el brasileño Abansini que atacaba y se intentaba ir por delante y veíamos que rápidamente salían a su rueda, todos los ciclistas no conseguían formar ese hueco que quería, muchas montoneras, muchos pasos donde se tenían que bajar y poner pie a tierra y llegaba uno de los momentos importantes en uno de los saltos más grandes que teníamos en el circuito, Matthew Van Der Poel, veíamos que rodando por el suelo tenía una caída que podía esquivar Pitcock que estaba justo por detrás, clavaba la rueda delantera y veíamos que se había hecho mucho daño porque se levantó rápidamente pero se tuvo que volver a sentar con su mano en el glúteo aunque se levantaba y conseguía continuar en carrera aunque lo veíamos con gestos de mucho dolor. Nos mostraban en uno de los pasos intermedios a David Valero que estaba en la posición 30 después de lo que había pasado en el inicio de carrera, a Abansini que seguía intentando soltar a todos sus rivales pero sin éxito y Van Der Poel que lo veíamos perder casi un minuto, veíamos que daban otro paso por la línea de meta y el que atacaba era Nino Schurter prácticamente nada más pasar por esa línea de meta intentando soltar a sus rivales cogía un pequeño hueco, Van Der Poel también pasaba por meta y veíamos que estaba buscando esas referencias mantenía ese minuto en todo momento con la cabeza de carrera, Nino Schurter por delante había cogido un pequeño hueco y veíamos que a su rueda estaba su compatriota Matías Fulkiherz seguían sin coger un hueco demasiado grande pero en esas rampas se formaban los grupos los dos suizos junto a Pitco por detrás veíamos que estaban tanto el australiano Cooper como el francés Koretsky y veíamos que a Abansini después de ese inicio frenético le estaba costando seguir ese ritmo de los mejores mientras Van Der Poel mantenía estable esa diferencia los suizos parecía que se iban ya que tuvo un pequeño resbalón Thomas Pitco y le cogían una pequeña ventaja de unos 6 segundos aproximadamente pero poco a poco volvía a cogerles la rueda Thomas Pitco les superaba y se ponía en primer lugar, aceleraba y hacía sufrir tanto a Nino Schurter como a Fulkiher que les aguantaban ese primer arreón y también veíamos que estaba por detrás Cooper que no quería perder la rueda de los mejores llegaban a línea de meta todos vigilándose, faltaban 4 vueltas para el final y nuevamente lo intentaba Thomas Pitco veíamos que Schurter tenía un pequeño susto pero era el único que le podía aguantar Fulkiher y Cooper se quedaban cortados pero nuevamente arrancaba Thomas Pitco dejaba totalmente destrozado a Schurter, se reponía a Fulkiher a unos 6 segundos se mantenía y Schurter y Cooper que en solo un minuto ya perdían 15 segundos veíamos que esa distancia de 6 segundos de Fulkiher con Pitco se mantenía a medida que pasaban los kilómetros y los minutos hacían ese paso por meta, veíamos que Fulkiher estaba sufriendo mucho pero manteniendo esos 6 segundos y por detrás tanto a Schurter como a Cooper volvía a unírsele Korserski a 3 vueltas del final veíamos como David Valero estaba en la octava posición había pasado de la 30 a la octava y un Van Der Poel que estaba a unos 30 segundos del grupo de David Valero pero con una cara de muchísimo sufrimiento Fulkiher seguía intentando recortarle esa distancia a Thomas Pitco y parecía que se le acercaba en una de las rampas pero justo en esa rampa donde estaba el punto intermedio para medir los tiempos se le escapaba el pie, tenía que bajarse de la bici y subir andando y Pitco cogía algo de distancia y a Cooper estaba intentando atacar a Schurter pero estaban ya casi a un minuto pasaban por línea de meta solo dos vueltas y perdía Fulkiher 11 segundos con Pitco y veíamos que los que se estaban jugando el bronce empezaban a especular, a pararse y a controlarse y eso permitía que llegara el checo Zink también a dos vueltas del final Matthew Van Der Poel finalmente se retiraba lo veíamos con gestos de muchísimo dolor poniéndose la mano en el glúteo derecho y él explicaba que la caída se produjo porque se creía que había una rampa en la zona del salto ya que estaba en los entrenamientos pero a todos los ciclistas les explicaron que esa se quitaba lo que pasa que él no se enteró y por eso tuvo la caída ha sido una pena pero también ha sido un fallo totalmente suyo y de esta forma se retiraba de la carrera de Mountain Bike Pitco seguía con esa cara de depredador sacando cada vez más distancia a Fulkiher y el que atacaba por detrás era Zink, el checo que había llegado y parecía que estaba soltando a Nino Schurter y al resto de sus rivales pero de repente en un punto intermedio no lo veíamos no sabíamos que había pasado y luego lo veíamos caminando con la rueda totalmente destalonada y realmente no sé lo que ha pasado si alguno lo sabe que me lo ponga abajo en los comentarios pero se tenía también que retirar muy mala suerte pero como hemos dicho al igual que con el caso de Matthew Van Der Poel lo que parece es que él mismo ha dado un llantazo y por eso se le destalonó por completo la rueda y perdía las opciones de conseguir el bronce veíamos que estos tres ciclistas iban a por el bronce pero seguían especulando y se estaba acercando David Valero que estaba solo 10 segundos después de estar casi el último en el principio de la carrera también Fulkiher iba perdiendo cada vez más tiempo con un Thomas Pitco que lo veíamos sin arriesgar demasiado en las curvas última vuelta ya le sacaba 14 segundos a Fulkiher y David Valero cogía al grupo de Nino Schurter, Korsesky y Cooper se acercaban para dar esa última vuelta Valero los pasaba y se ponía a tirar pasando en tercer lugar parecía que hacía sufrir a Nino Schurter y nos mostraban que le estaba sacando un pequeño hueco de unos 3 segundos pero a Valero se le escapaba el pie y veíamos que en ese momento tenía que recuperarse y Schurter le cogía la rueda parecía que tenían un pequeño hueco y entre ellos se iban a jugar el bronce Fulkiher seguía perdiendo tiempo y Pitco veíamos que se iba alejando cada vez un poco más Valero y Schurter pasaban por la zona del salto y veíamos como Valero le estaba arrancando a Schurter para intentar dejarlo cortado pero en este momento ya no veíamos más imágenes del grupo trasero y afrontaban esas últimas curvas los corredores con un Pitco que podía celebrar la victoria alzar los brazos y con solo 21 años conseguir el oro de los Juegos Olímpicos de la prueba de Mountain Bike en una carrera sencillamente espectacular al igual que Fulkiher que conseguía la plata veíamos después las imágenes y Valero había soltado a Nino Schurter y llegaba en tercer lugar después de una remontada totalmente espectacular desde el puesto número 30 a la tercera posición consiguiendo la medalla de bronce que lamentablemente no hemos visto muchas imágenes de él y de esa remontada épica y que lo veíamos totalmente emocionado y llorando con un Nino Schurter que después del oro en 2016 llegaba en cuarto lugar y el resto de corredores que ahí tenéis el top 8 que han conseguido los diplomas que ahora os voy a enseñar pero sobre todo victoria y medalla de oro para el británico Thomas Pitco os enseño las clasificaciones con Fulkiher Valero Schurter Korezki Cooper Dalasco el rumano que llegó en séptima posición y en octava posición el último de los diplomas para Hagerly llegaba en noveno lugar Sarro y décimo lugar para Bader aquí tenéis el resto de clasificaciones como a Bansini que llegó en la posición décimo tercera las posiciones hasta el top 30 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo y las últimas con esos dos ciclistas que no han acabado la carrera de hoy Van Der Poel y el checo Zink y os enseño las imágenes de podio primero hablando un poco de David Valero que lo veíamos totalmente emocionado para mí una sorpresa que haya conseguido la medalla pensaba que quizás podía estar en este top 10 pero no creía que pudiera ser ese tercer puesto y con esa remontada que gran carrera de Fulkiher ha mantenido esos 6 segundos durante prácticamente una vuelta y media con un Pitco que también ha estado sencillamente espectacular 21 años solamente lo vamos a ver en la Vuelta a España muchas ganas de verlo haciendo también ciclismo de ruta de 3 semanas Valero que se llevaba esa medalla de bronce ahí veíamos con la medalla de plata a Fulkiher y también esa medalla de oro para Thomas Pitco con una victoria espectacular y totalmente merecida porque ha sido el más fuerte y este es el podio de la carrera de Mountain Bike de los Juegos Olímpicos con un Pitco como hemos dicho que estamos viviendo una generación de ciclistas jóvenes espectaculares que están marcando tendencia y que van a ser impresionante lo que van a poder conseguir en estos años posteriores que por supuesto estaremos disfrutando esta noche volvemos a Twitch a ciclismo al detalle a las 10 horas española y podremos ver con imágenes de vídeo todo lo que ha pasado en el Mountain Bike en la ruta masculina y femenina la femenina que no he hecho el resumen y no lo voy a hacer porque me perdí la carrera así que atentos a eso porque lo estaremos haciendo en Twitch y ahí lo podremos ver con todo lujo de detalles muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo